Hola, yo soy Kay y como ustedes lo pidieron, vamos a cantar Te Felicito, versión completa. Por favor no te vayas sin antes darme follow en mis demás redes sociales, te las dejo por aquí y ayúdenme a llegar a 100 mil en Instagram, estamos así de cerca, vean. Por favor, yo soy azul, tú rojo, ambos naranja. Más que lo sientes Te felicito que bien actúes, de eso no me cabe dudar Te queda bien ese yo De eso no me cabe dudar Con tu papel continúo Te felicito que tienes Lo siento en esa moto, ya no me monto Yo que ponía las manos al fuego por ti Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos Y ahora resulta que no sientes Te felicito que bien actúes, de eso no me cabe dudar Te queda bien ese yo De eso no me cabe dudar Con tu papel continúo Con tu papel continúo Te felicito que bien actúes Hablándote claro, no te necesito Algo me decía porque No puedo folder no floguess No tendré la vieja de mí, de no floguess Como antes Tu espalda apoyándote del volantí No me cuentes más historias, no quiero saber Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver Te felicito que bien actúes De eso no me cabe dudar Te queda bien hacer yo De eso no me cabe dudar Con tu papel continúa Te felicito que bien actúes